El profesor Modesto Portilla Gamboa del Departamento de Geosciencias de la Universidad Nacional con sede en Bogotá fue el jefe del grupo de expertos que realizó un estudio en Hidroituango para conocer el terreno donde se encuentra. El especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres dice que la estructura está sobre una zona inestable. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por darle la oportunidad a la academia para expresar nuestras opiniones de este problema de interés nacional. Profesor, el río Cauca está ya recuperando su cauce. ¿Esto garantiza la estabilidad del proyecto Hidroituango? De ninguna manera porque el agua que se está recuperando, en teoría la que se está vertiendo por encima del muro, está muro aguas abajo, fluyendo por donde se secó el cauce. Y la estabilidad de lo que es en sí el proyecto, arriba lo que es el muro, lo que es el macizo rocoso y el embalse, dependen de otras características diferentes a que ya esté fluyendo agua por el cauce de aguas abajo del río. Hablemos de esas características que usted dice, por ejemplo, ¿cómo está compuesta geológicamente esta zona? La zona donde se construyó el muro está compuesta por unas rocas que geológicamente le decimos neises cuarzofeldespáticos. ¿Cómo se le dice? Neises cuarzofeldespáticos, que es una roca cristalina, supuestamente dura, resistente y demás, pero desafortunadamente en este sitio pasan unas fallas geológicas que se formaron hace 60 u 80 millones de años, no hace un año, ni hace 10 años, sino hace 65 millones de años, y trituraron ese material que estaba ahí y lo debilitaron, lo fracturaron mucho, y posteriormente con el transcurso de la vida del planeta Tierra se meteorizaron, se fueron descomponiendo, y están muy debilitadas, y así estaban en común acuerdo con lo que estaba ocurriendo antes de que le colocaran el muro encima. Una vez le colocan encima el muro, comienzan los problemas de reajuste de ese estado de debilitamiento que tenían antes de que se le construyera el proyecto. Con esa explicación que usted nos acaba de dar, ¿esto podría decir que hay posibilidades de que se presenten deslizamientos de tierra en esta zona? Por supuesto que sí, se han venido presentando desde el 28 de abril del año pasado, o se pueden observar a un costado del muro, en la misma montaña que se llama Cerro del Capitán, que es internamente la que contiene lo que es la casa de máquinas, los túneles de conducción, los transformadores, toda una serie de huecos que técnicamente se deben construir en un proyecto hidroeléctrico, y que son los que después del 28 de abril fueron inundados por obligación, no fue de buena voluntad, sino por obligación, y se entiende que desde ese momento comienza la erosión interna y el crecimiento de todas esas cavernas, que es lo que desafortunadamente se ha venido observando desde enero hacia acá, hasta hoy en día se ha visto eso. ¿Ustedes hicieron alguna recomendación a empresas públicas de Medellín? Sí, en un primer informe que presenté al público, porque nosotros los del campo escribimos y hablamos para el público, precisamente se dijo con base en ese análisis que uno sabe que el agua cuando entra a presión por esas grietas y por ese macizo debilitado, lo continuaría erodando internamente y avanzando y avanzando hacia atrás, y muy probablemente llegar a colapsar. Esa fue la razón por la que taparon de emergencia las compuertas estas últimas veces, para que eso no le fuera a pasar. ¿Todavía está en riesgo de colapso del proyecto? Por supuesto que sí, está en riesgo y muy probablemente Dios no lo quiera, como dice uno, yo no quiero que eso falle, ojalá y no, pero el hecho de haberse subido el nivel del agua ya en el embalse le implica mayores presiones a ese macizo rocoso, a esa parte que ellos cerraron para que no se fuera a debilitar más y fuera a colapsar. Entonces, entre más agua tenga arriba el embalse, mayor presión. Entonces, eso es lo que está ahorita en este momento, de haciendo fuerza que ojalá y resista que no vaya a caer inicialmente. Y después viene el problema del vertedero, que eso tocaría otro pedacito para poderlo explicar más bien. ¿Qué pasa con el río Cauca? ¿Va a volver a ser el mismo? No, va a volver a ser el mismo. Cualquier río y cualquier corriente que se represe nunca volverá a ser el mismo. Pero digamos que uno sabe que esos son los costos que hay que pagar para poder obtener las facilidades de poder cargar el celular, de poder tener todas las iluminaciones que tenemos. Esos proyectos impactan negativamente, no únicamente en Hidroituango, sino alrededor del mundo, en cualquier represa. ¿Qué se hace? Mitigar esos riesgos, estudiar muy bien cómo es que está el cuento, y poder formular y construir las medidas para que eso no pase a un desastre mayor, como desafortunadamente está pasando ahorita. Los proyectos hidroeléctricos y los de generación de energía eléctrica, hay que hacerlos bien hechos, no como pasó acá. Yo lo voy a aprovechar para hacerle una pregunta y aclararle también una duda que seguramente tienen los televidentes, y es que después de todo lo que ha pasado, vimos una fotografía de la casa de máquinas que estuvo sometida a demasiada presión, llena de agua, y que la fotografía se muestra absolutamente limpia. Algunos especulan y dicen que esta fotografía no es real. ¿Podría estar la fotografía como la mostraron y el estado de la casa de máquinas estará actualmente así? Cuando uno analiza lo que más o menos he respondido anteriormente, cuando entra el agua a presión en una casa, en un cuarto, en lo que sea, normalmente lo que hace el agua es erosionar y volver nada. Pero suponiendo que esa sea la fotografía de allá de ese sitio, pues uno diría que esa es una muy buena noticia, porque ese rinconcito de los 200 metros que tiene longitud la casa de máquinas, aparentemente está bien. Entonces, uno diría eso. Ahora, si uno observa con un poquito más de cuidado la fotografía, no se le observan los pernos que tenían cuando se le construyó. Entonces, uno dice, si los pernos que son de acero y que deben estar muy bien anclados, y ya fueron llevados, erosionados por la misma corriente del agua, pues entonces, ¿cómo estará el resto? ¿Los habitantes de la ribera del río Cauca están en peligro? Por supuesto que sí, y el peligro no es honradamente lo que está ocurriendo ahorita con la mortandad de peces y demás, que es muy lamentable. Honradamente hay que ponerle cuidado en estos momentos a que el muro resista, que no vaya a ocurrir un sismo, como los que de pronto ustedes van a mostrar ahorita, más adelante en el noticiero, con lo que tienen acá en Bogotá. Y además de eso, que ojalá y el vertedero no vaya a fallar, porque se le cambiaron los diseños durante la construcción, y estos muros están diseñados, el vertedero está diseñado para que por ahí fluya agua durante unas pocas horas o unos días, y no durante meses, como le va a tocar. El ejemplo típico para que cualquier televidente pueda entrar a ver si uno tiene una razón, pueden consultarlo en Orovil Yedán, Orovil Dam. Ahí está qué podría pasar allí con este muro en el futuro. Profesor, la información que usted nos ha suministrado aquí es sumamente delicada, porque todavía está altamente riesgoso el proyecto de Hidroituango. ¿Qué recomendación a estas alturas le haría usted a empresas públicas de Medellín? Mire, más que a empresas públicas de Medellín, yo creo que ellos ya no van a hacer más nada, porque cuando muchos están dando a ver cómo atienden lo que está pasando el día al día, es el gobierno nacional que debería intervenir en este caso y ordenarle a alguien externo a EPM, a algunas personas, a algunas empresas, lo que sea, que refuercen el macizo rocoso que es el que va a estar condicionando la estabilidad de ese proyecto. Que luego de eso hagan unos túneles nuevos por debajo, bien hechos para que puedan drenar el agua que está envalsada, que entre menos agua haya, menos daños ocasionaría aguas abajo. Y además de eso, que en algún momento se desmonte parte del muro, porque es que el muro está mal hecho, y si llega a ocurrir un sismo, pues Dios no lo quiera, va a ocurrir lo que ustedes van a mostrar, creo que ahorita más adelante en este mismo noticiero. Pero vamos a mostrar enseguida, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Uno Mediodía. A ustedes, buena tarde y saludos a todos, y ojalá y que no pase nada. Así será, ojalá no pase nada.